Te di mi miedo, te di mi corazón para amarte Todo para conquistarte, te di mi vida, te di mi soledad para hallarte Todo para enamorarme, entre tus besos, un dulce sabor caramelo Ahora ya me siento preso, entre tus brazos, pierdo el frío del miedo Ahogándome entre tu cuerpo, de mi pasión por ti Te conocí, estoy tan feliz, eres lo que quería, sí Y ahora tengo, casi explotando mi cuerpo Perfectamente te entiendo, tus sentidos se mezclan con los míos Ya no tengo escalofrío, si es un sueño, despiértame entre tus besos Ahora ya no regreso Te di mi miedo, te di mi corazón para amarte Todo para conquistarte, te di mi vida, te di mi soledad para hallarte Todo para enamorarme, entre tus besos, un dulce sabor caramelo Ahora ya me siento preso, entre tus brazos, pierdo el frío del miedo Ahogándome entre tu cuerpo, de mi pasión por ti Y vibrando están mis sentimientos Oh, 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 oh Maravilloso es amarte Tan rápido como el sonido, nos apareció cupido Sigamos el mismo camino, quiero estar siempre contigo Oh, 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 oh Te di mi miedo, te di mi corazón para amarte Todo para conquistarte, te di mi vida, te di mi soledad para hallarte Todo para enamorarme, entre tus besos, un dulce sabor caramelo Ahora ya me siento preso, entre tus brazos, pierdo el frío del miedo Ahogándome entre tu cuerpo, de mi pasión por ti Y vibrando están mis sentimientos ¡Oh, oh, 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 Gracias.